Yo no puedo dormir tranquilo pensando que hay un 50% de jóvenes en Andalucía que no tienen empleo. Un 50% de jóvenes. Y un 33% de mujeres andaluzas que no tienen empleo. Y viene la señora Merkel, que hoy es la que dirige minuto a minuto las políticas del señor Rodríguez Zapatero, y dice a la señora Merkel que lo que quiere ella es que los jóvenes ingenieros vayan a trabajar, españoles, jóvenes ingenieros españoles vayan a trabajar a Alemania. Pues mire usted señora Merkel, con todos los respetos, yo no quiero más vente a Alemania Pepe. Yo quiero que los jóvenes ingenieros trabajen en Andalucía y trabajen en España y no tengan que irse a Alemania. Son dos cosas bien distintas. Bien distintas. Y eso, ¿cómo se consigue? Pues si me dijera un periodista, conteste usted rápido, yo diría, mire usted, haciendo todo lo contrario que se ha hecho hasta ahora. Ahora, ¿cómo se ha enfocado la crisis por parte del gobierno hasta ahora? Primero, negar la crisis. Decir que no existe. Como si diciendo, no existe la crisis, la crisis se evaporara. Segundo, ¿cómo se ha enfocado la crisis? Gastando, gastando y gastando. Independientemente de lo que se ingresaba, más se gastaba. Me imagino que diría Solves, que ya no está con nosotros, en la política me refiero, y le diría, oye presidente, que todos los meses se ingresa menos. Que está cayendo la recaudación del Estado en IRPF. Que bajan los cotizantes de la Seguridad Social. Y este hombre le diría, Pedro, tú no te vayas a preocupar, más gasto, mientras más gastemos, antes salimos de la crisis. Pues nos ha llevado a España, a Andalucía y a todos, a lo que llegaría cualquier familia, que se pase mes tras mes, gastando más de lo que se ingresa. Tercera fórmula del gobierno. Primera, negar la crisis. Segunda, gastar y gastar. Tercera fórmula, subir los impuestos. Suben el IVA, quitan las degradaciones de vivienda, suben el IRPF, en Andalucía tenemos el más alto de España. Pues mire usted, cuando pasa eso, cuando pasa eso, se retrae el consumo, se retrae la inversión, hay menos renta disponible para las familias. Cuarta decisión, como consecuencia de todo lo anterior. Cuando ya Pedro le dice, mira, que esto sigue bajando los ingresos, que no recaudamos más, que hay menos empleo, no te preocupes. Pedro, no te preocupes. Le recortamos a los funcionarios el sueldo un 5%, le congelamos las pensiones a las personas mayores para el próximo año y además hacemos ahora una política para bajar las inversiones. Pues si uno lo piensa, negar la crisis, subir los impuestos, bajar las inversiones, recortes sociales, el final de esa historia es que estamos como estamos. Con la confianza absolutamente perdida. La crisis es mucho más un estado de confianza que una cuestión ideológica. Y hoy la desconfianza llena nuestra sociedad. Si mañana ganamos las elecciones, que por cierto, las vamos a ganar, las elecciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, lo contrario de lo que han hecho estos señores y lo que ya nosotros hicimos en 1996. ¿Qué hicimos en 1996? No gastar ni un euro más de lo que ingresábamos. Esforzarnos no para gastar más, sino para gastar mejor con lo mismo. ¿Qué hicimos en el 96? Lo que hicimos fue decir la verdad. Y yo digo aquí hoy que los tiempos que vienen son difíciles, ¿eh? Porque todos, todos, todos hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Ahora, lo que no es comprensible es que toda la sociedad se haya enterado que los tiempos son difíciles y la sociedad haya dicho, la fiesta se ha acabado y los gobiernos sigan bailando y despilfarrando. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos exactamente, no? ¿Y qué vamos a hacer? Reducir el gasto en todo lo que podamos. Si yo gobierno en Andalucía, exceptuando educación, que es la mejor inversión para el futuro, sanidad, la salud de todos nuestros juegos, y los servicios sociales, en lo demás habrá un recorte importantísimo del gasto público. ¿En qué demás? ¡En todo! Y lo que ahorre, si puedo, lo gastaré en educación. Y si me tengo que endeudar, yo solo me endeudaré para educación, que es donde tenemos el gran drama de Andalucía. Y bajaremos los impuestos. ¿Se puede al principio bajar los impuestos a todos los ciudadanos? Difícil. Difícil. ¿Se puede bajar los impuestos a los que crean empleo? Pymes, autónomos, impuestos de sociedades, módulos, imprescindibles. Imprescindibles, si queremos salir de la crisis. Habrá una nueva política, una nueva esperanza, que conectará con la gente.